...donde el aire siempre ahúmba por la suave luz de las estrellas donde el fuego se hace amor, el río es sablador y el monte hacia el mar hoy entre un lugar para los dos en esta nueva tierra ¡América! ¡América! Todo un inmenso jardín, esto es América Cuando Dios hizo el rey, pensó en a un bebé Buenas noches a todos Mientras la vida hermosa, se le cante un aplauso Dejarme tierna por ti, dejaré mis campos siempre Lejos de aquí Pasaré llorando al jardín, y con tus recuerdos para el duelo Dejarme tierna por ti, dejaré mis campos siempre Dejarme tierna por ti, dejaré mis campos siempre Dejarme tierna por ti, dejaré mis campos siempre De noche las estrellas me acompañarán Dejarme tierna por ti, dejaré mis campos siempre Dejarme tierna por ti, dejaré mis campos siempre Para cantar el duelo de aquí ¡Una más! ¡Libre! 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 ¡That's it! ¡Gracias!